Sí, con las categorías más chiquitas por ahí no tenemos muchas salidas. Entonces la idea del club y la propuesta es siempre todos los viernes hacerlo jugar en nuestra cancha. Hoy salió la idea de poder realizar un evento un sábado y que los papás también vengan a disfrutar lo que ellos durante todo el año trabajan. Pero además está bueno esto de integrar a la familia entendiendo que hay una apuesta aquí, ¿no? Es decir, el que elige el básquet sabe muy bien que tarde o temprano el talento, las condiciones, van a tener que tener un nivel de disciplina y rutina que va a ser distinto a otros. Sí, también está bueno que se sume la familia porque ellos también quieren eso. Quieren tener un fin de semana un partido, quieren que los papás y los familiares vengan a verlo, muestran lo que saben, lo que aprendieron. Más allá, ellos siempre dicen de ganar o perder, lo importante es disfrutar. Entonces está bueno que la familia acompañe estos eventos y más en estas categorías chiquitas. Y además vemos plenamente pegado a las chicas y esto también es importante porque juegan chicos y chicos juntos. Sí, el partidito siempre es mixto. Ellos saben que están mezclados y con eso no tienen ningún problema. Y yo creo que en la niñez no hay prejuicios de este tipo. Bueno, y lo importante del proyecto, muchas veces lo compartimos con Quique, con Enrique Quique Moreno, es que tiene continuidad todo el año, es decir, más allá del receso por ahí en vacaciones, bueno, este año hubo vacaciones de invierno previas ahí, medias, pero está bueno contar con una actividad física y deportiva a lo largo de todo el año. Sí, este año fue una propuesta nueva que la trajo Quique. Quique, si bien los profes por ahí trabajamos en otros lugares, se nos dio una semana, una semana estuvo trabajando un grupo de profes, los otros grupos, para que ellos tampoco se queden sin actividad. Aparte que los años anteriores estuvimos en años de pandemia, entonces no tuvieron actividades. Y este año dijimos, bueno, cortamos en diciembre, pero el receso lo disfrutan igual. Así que muchos no se fueron de vacaciones. Bueno, por ahí se viene hasta la idea de la colonia, ¿o no? Y es una propuesta linda, está buena, está buena la propuesta, así que esperemos a ver qué nos depara diciembre o enero. Claro que sí. Bueno, agradecimientos a los papás y a los abuelos, hay muchos abuelos en la tribuna. Sí, siempre agradecidos porque es un grupo que siempre está acompañado. Tenemos un grupo lindo, son muchos niños y ellos siempre vienen acompañados de sus familiares. Sí, yo me pasé. ¿La pasaste? Nosotros tenemos que ficar y que se pongan. Espera, ¿qué dijimos en el juguario? ¿Qué no importa ganar? ¿Qué? ¿Qué importa? A veces pierden y ganan. Sí, ¿y qué es lo importante? Sí, y solo hay que jugar y divertirse. Claro, ¿y hay que pasarle la pelota a las chicas? Sí, a los chicos también. Claro que sí. No importa nada que si perdés o jugás. Todos los equipos son para jugar. Y solo hay que jugar en equipo. ¿Todos somos amigos o no? Sí. ¿Van a hacer el grito de unión? Sí. Manito de acá, a ver. Manito de acá, soy Bení. Vamos, vamos todos a ver. Bení, Juaní. Milo. Milo, Juaní. Un, dos, tres, unión. De vuelta, todos juntos. Bení, Bení. Dos. Milo, dale. Una, dos, tres, unión. Milo, dale. ONG. No va, pierdzie. Pod zumindest. Advent.